En este video vamos a iniciar el estudio de ecuaciones que involucran números complejos que son en esencia pues esas ecuaciones que nosotros vamos a resolver y cuyo resultado pues siempre va a estar o siempre va a pertenecer al conjunto de los números complejos que son los que hemos estado estudiando en este tema. Y prácticamente nuestro estudio pues se basó en juntar todas las herramientas que nosotros necesitamos para poder resolver este tipo de ecuaciones. Entonces vimos como distintas representaciones, representación en forma binómica, en forma polar, en forma exponencial cómo convertir de una forma a otra, cómo realizar operaciones en determinada forma y traté de hacerles mucho énfasis en cuáles son las operaciones que nosotros podemos realizar de manera más sencilla por ejemplo de una representación en forma polar, en una forma exponencial y cuáles son más sencillas de realizar en forma binómica. También tratamos de mostrar de dónde salen estas expresiones que nosotros vamos a estar utilizando o aplicando de manera muy frecuente para resolver este tipo de ecuaciones que vamos a plantear. Y todas estas herramientas pues busqué incluirlas en estas últimas dos diapositivas a manera de resumen. También ustedes por ejemplo van a encontrar cada una de las formas, cuál es la estructura esencial que tiene cada una de esas formas, cómo podemos convertir de una forma a otra con ayuda de estas expresiones. También les anexo una columna donde podemos hablar de lo opuesto y de lo conjugado. Ya le he entendido de que lo opuesto pues es multiplicar por menos uno todo el número complejo. Algunas características que podemos encontrar en cada uno de los cuadrantes para que nosotros podamos identificar rápidamente si un número complejo está en primer cuadrante, según cuadrante, tercero o cuarto cuadrante. Propiedades con los conjugados de los números complejos y la que más nos va a servir pues es esta. Cada que nosotros queramos multiplicar un número complejo por su conjugado pues vamos a aplicar esta expresión. Potencias de la unidad inmaquinaria, cómo nosotros podemos llevarnos cualquier potencia a una potencia que esté entre 0 y 3 y que nosotros podemos conocer estas de manera muy intuitiva. Y en la segunda diapositiva pues lo que les pongo me baso esencialmente en las operaciones que se realizan en cierta forma. Por ejemplo, en la forma algebraica pues en resumen, las más sencillas de realizar pues son la suma y la resta porque estas las hacemos término a término. La multiplicación y la división tampoco es que sean muy complicadas, pero sí son más sencillas de realizar si lo llevamos a una forma polar. Las que sí va a ser muy necesario que nos vayamos a una forma polar para que las podamos resolver de manera ahora sí mucho más sencilla pues son las de potenciación y radicación. Y prácticamente estas mismas operaciones que vamos a realizar en forma polar las podríamos realizar en forma exponencial. Multiplicación, división, potenciación y radicación. Para sumas pues quizás sea más conveniente llevar todo a una forma algebraica que es donde se puede realizar de manera más sencilla la suma salvo algunas excepciones de algunos ángulos especiales donde la suma también se realiza de manera muy sencilla en la forma polar. O cuando los argumentos de ciertos números complejos coinciden pues entonces podemos plantear una suma donde solamente se sumarían los módulos de los números complejos. Entonces estas dos diapositivas como les comentaba yo les sugiero que las mantengan siempre presentes cuando estén resolviendo sus series pues pueden recorrer a estas diapositivas donde de alguna forma van a encontrar un resumen de todo lo que se necesita para resolver este tipo de ecuaciones. Entonces en este video vamos a resolver dos ecuaciones a manera de introducción, dos ecuaciones empezando con ecuaciones sencillas y ya después vamos a ir resolviendo otras que se pueden tornar un poco más complicadas o algunas otras donde hay que hacer algo particular o algo especial para dar solución. Entonces el enunciado básicamente siempre nos va a decir lo mismo obtener los valores de una incógnita, en este caso nuestra incógnita Z que satisface en la siguiente ecuación. Así como nosotros hemos resuelto desde siempre ecuaciones algebraicas donde despejábamos casi siempre a X y encontrábamos su valor en el conjunto de los números reales o por ejemplo en el tema de trigonometría donde nuestra incógnita estaba como parte del argumento de alguna función trigonométrica y que al final despejábamos ese argumento y calculábamos el ángulo que podía satisfacer a la ecuación trigonométrica pues una ecuación de números complejos o una ecuación que involucra números complejos es lo mismo la única diferencia entonces es que lo que vamos a estar operando aquí pues son números complejos y entonces lo que al final vamos a encontrar como posibles valores de Z son números complejos. Entonces en un primer paso pues podremos tratar primero de despejar la variable y después de realizar todas las operaciones que se tengan que hacer para poder encontrar cuál es el número complejo asociado a esa variable o cuál es el número complejo que me garantiza que se va a satisfacer esta igualdad. Cuando nosotros sin algún punto nosotros tenemos que calcular raíces pues eso va a significar que la solución de esta ecuación no es única por ejemplo siempre que tengamos como en este caso Z elevado a una potencia de 5 si no tenemos a otro valor de Z por acá significa que no vamos a poder reducir este exponente entonces seguramente vamos a tener que al final calcular la raíz quinta de una expresión que nos quede de este lado derecho. Entonces la expresión está en función de cuatro números complejos que aquí tenemos definidos algunos están en forma polar, otros en forma binómica y tenemos uno en forma exponencial. Entonces como primer paso pues yo les sugiero sustituir conocemos a todos los números, vamos a sustituirlos para ver qué operaciones están realizando y las preguntas que siempre nos tenemos que hacer en este tipo de ecuaciones pues es en qué forma me conviene conocer un número complejo para que la operación que tenemos que realizar la pueda realizar de manera más sencilla. Entonces de este paso para acá lo único que hicimos fue sustituir aquí tenemos Z4 lo cambiamos por Z4 que es 2i de 120 Z3 lo cambiamos por 2 por el número de older elevado a pi sextos de i el número Z2 que es igual a 2 más 2 raíz de 3 por i y el número Z1 que es 4i de 300 grados. Noten cómo esta raya que tiene arriba Z1 pues lo que nos indica es que es el conjugado de Z1 entonces en algún momento nosotros vamos a tener que trabajar con el conjugado por eso en esa sustitución, si ustedes aquí alcanzan a ver le dejé esa línea arriba a todo el número 4 si es de 300 grados para que no se nos olvide que ese en algún momento lo vamos a tener que conjugar vamos a tener que encontrar su conjugado. Y entonces este tipo de ecuaciones les decía que se trata de empezar a preguntarnos ya que hicimos la sustitución por ejemplo anoten que arriba tenemos una multiplicación y que la multiplicación pues la podemos realizar de manera muy sencilla en forma polar o en forma exponencial y podemos tomar ventaja de que ya tenemos por ejemplo aquí un número en forma polar o aquí un número en forma exponencial vamos a llevarlo ya sea esta es su forma exponencial o esta es su forma polar para que podamos realizar la multiplicación aquí también tenemos una potenciación lo cual se realiza muy fácil en forma polar y también en forma exponencial en el caso que tenemos en el denominador tenemos un número en forma algebraica que se está sumando a 1 en forma polar y la suma pues se realiza más sencillo en una forma algebraica entonces que conclusiones podemos sacar de esto pues entonces de la parte de arriba lo que vamos a hacer es llevarnos esta es su forma polar por qué forma polar y no esta exponencial no hay ninguna razón podemos hacerlo de forma indistinta y vamos a llegar al mismo resultado entonces vamos a llevar este a forma polar lo vamos a poder elevar de manera muy sencilla al cuadrado y después lo vamos a poder multiplicar por este de acá y en la parte de abajo lo que vamos a hacer pues si ya tengo esta en forma algebraica me voy a llevar este también a su forma algebraica lo voy a conjugar como ya va a quedar en forma algebraica lo voy a poder sumar de manera muy sencilla a este de acá entonces las conversiones que vamos a hacer es decíamos este lo vamos a llevar a su forma polar y este de acá lo vamos a llevar a su forma algebraica y entonces 2e elevado a pi sextos por la unidad imaginaria lo vamos a llevar a su forma polar y simplemente lo único que vamos a hacer es el módulo va a ser el mismo vamos a cambiar este pi sextos que está en radianes lo vamos a cambiar a grados y eso nos va a resultar 30 grados entonces 2is de 30 grados es lo que vamos a sustituir aquí en lugar de ese número en forma exponencial y este 4is de 300 grados lo vamos a llevar a su forma binómica y para llevarlo a su forma binómica pues ya sabemos las expresiones que es r coseno de teta en este caso r es 4 y el ángulo del argumento es 300 grados 4 por coseno de 300 grados pues es igual a 2 y después calculamos b en lugar de utilizar coseno vamos a utilizar seno y eso nos va a resultar como menos 2 raíz de 3 que era algo que esperábamos porque un ángulo de 300 grados pues significará que estamos aquí en el cuarto cuadrante en el cuarto cuadrante donde la parte real es positiva pero la parte imaginaria es negativa entonces esperábamos un ángulo entre 270 y 360 grados en este caso resultó ser bueno teníamos un ángulo que estaba entre 270 y 360 grados por eso es que nos resultó parte real positiva y parte imaginaria negativa y entonces el número complejo 4 6 de 300 grados es igual a 2 menos 2 raíz de 3 entonces esto lo vamos a sustituir aquí en el denominador entonces hacemos las sustituciones y nos va a quedar esta expresión y esta expresión ya nos va a servir para que podamos realizar las operaciones que tenemos aquí vamos entonces primero en el numerador a elevar este término al cuadrado y como lo vamos a elevar al cuadrado pues utilizando la operación o la expresión que conocemos para elevar a números a cierta potencia en su forma polar que es elevar a esa potencia el módulo y multiplicar por esa potencia el argumento en este caso nos quedaría 2 al cuadrado que va a ser igual a 4 y 2 por 30 que sería entonces 60 grados este ya sería el resultado de elevar el número complejo 2 6 de 30 grados al cuadrado y en la parte de abajo en un primer paso vamos a conjugar este número complejo que no se nos olvide que aquí teníamos un conjugado entonces le vamos a cambiar de signo a la parte imaginaria y nos va a quedar 2 más 2 raíz de 3 por i podemos seguir haciendo operaciones en la parte de arriba podemos hacer el producto ambos están en su forma polar entonces producto de argumentos de módulos 2 por 4 va a ser igual a 8 suma de argumentos 120 más 60 grados nos va a quedar 180 y en la parte de abajo realizamos la suma 2 más 2 4 como parte real 2 raíz de 3 por i más 2 raíz de 3 por i nos va a quedar 4 por raíz de 3 i eso entonces sería ya el resultado de las operaciones que podemos realizar hasta ahora ahora aquí podemos notar que tenemos un cociente un cociente de números complejos el cual se realiza de manera muy sencilla en forma polar entonces podríamos tomar la decisión de llevarnos esto a una forma polar recuerden que como en la mayoría de procesos de álgebra o de matemáticas en general el camino para resolver un problema pues nunca va a ser único ustedes pudieron haber decidido hacer realizar distintas conversiones y al final tenemos que llegar al mismo resultado entonces vamos a convertir este número a forma polar calculando su módulo y calculando su argumento con las expresiones de siempre aquí están las expresiones la conversión al final va a resultar ser 8 cis de 60 grados y sustituimos entonces en lugar de colocar 4 más 4 raíz de 3 por i vamos a colocar 8 cis de 60 grados y este cociente que tenemos aquí lo podemos resolver de manera muy sencilla en esta forma polar cociente de los módulos 8 entre 8 va a ser igual a 1 cis de 180 grados a este argumento le vamos a restar 60 grados entonces nos va a quedar simplemente que z elevado a una potencia de 5 es igual a cis de 120 grados y ya para finalizar pues ya tenemos un único número complejo tenemos que eso está igualado a z elevado a una potencia de 5 entonces para poder despejar a z vamos a elevar todo ambos lados de la igualdad a una potencia de 1 quinto de esa forma nos vamos a deshacer de esta potencia de 5 del lado izquierdo y del lado derecho vamos a calcular entonces las raíces quintas o la raíz quinta de este número complejo cis de 120 grados y la forma de calcularlo pues es como lo hemos realizado ya en varios ejercicios tanto en videos como en la sesión de zoom esta es la expresión que vamos a utilizar entonces identificamos todos los elementos que vamos a utilizar el módulo que es igual a 1 el argumento que es un 120 grados el valor de n que es igual a 5 que es lo que tenemos aquí como denominador del exponente y entonces k recuerden que toma valores desde 0 hasta n-1 entonces nos quedaría 0, 1, 2, 3, 4 y hasta ahí que sería el resultado de restarle 1 a n y lo podemos hacer por sustitución sustituyendo de manera convencional en la expresión o como les he comentado otros tipos de procedimientos abreviados donde vamos primero a calcular todos los parámetros que no cambian y cuál es ese que le vamos a estar sumando a cada ángulo y en este caso entonces al hacer la sustitución nos quedaría la raíz enésima del módulo que sería la raíz quinta de 1 que al final pues va a ser 1 cis el argumento original que es 120 grados y le vamos a sumar 360 grados por el valor de k que en este caso es 0 y lo vamos a dividir entre n que es 5 esto al final nos va a quedar pues este término es 0 nos va a quedar 120 entre 5 nos va a quedar un argumento igual a 24 grados esa sería la primera raíz para la segunda raíz podemos sustituir o simplemente sumarle el cociente de 360 grados entre 5 para que nos quede una expresión mucho más sencilla y podamos calcular las raíces de manera automática 360 grados entre 5 pues es igual a 72 y entonces 24 más 72 son 96 96 más 72 son 168 más 72 son 240 y más 72 son 312 grados y de esa forma entonces ya tenemos las 5 raíces que estábamos buscando desde W0 hasta W4 aquí este tendría que ser W4 y esas son las 5 raíces o los 5 números complejos que van a satisfacer esta igualdad que se nos planteó al inicio entonces aquí no tenemos una solución única tenemos de hecho 5 soluciones cualquiera de ellas que se sustituya en esta expresión entonces tiene que satisfacer esta igualdad y ese es el procedimiento de manera general el que vamos a estar siguiendo para resolver distintos ejercicios ahorita vamos a resolver otro pero la idea o lo que les quiero transmitir con estos videos con este video sobre todo es que lo que lo que tenemos que preguntarnos en cada paso es que forma de número complejo o que representación me sirve para que las operaciones las pueda realizar de manera más sencilla entonces por ejemplo aquí tenemos otra ecuación de números complejos aquí no está despejada la variable tenemos que aquí la incógnita está aquí abajo que es z elevado a una potencia de un cuarto entonces en un primer paso podemos tratar de despejar a z no es necesario que se despeje z en el primer paso incluso en algunas ocasiones podría ser que no se pueda despejar al inicio y que después de hacer ciertas simplificaciones ya se pueda despejar habrá incluso algunos casos donde ni siquiera se puede despejar y lo que vamos a hacer entonces es proponer la estructura que tiene que tener z para que podamos utilizar las propiedades de igualación de números complejos y por ejemplo en su forma algebraica encontrar los valores de a y de b ejercicios que vamos a realizar más adelante entonces aquí si se puede despejar de manera muy sencilla como decimos coloquialmente va a pasar multiplicando este lado y este término lo vamos a mandar de este lado dividiendo donde estaba z elevado a un cuarto y nos va a quedar esta expresión y ahora si nos empezamos a hacer las mismas preguntas por ejemplo aquí yo tengo una suma y la suma se realiza más fácil en forma algebraica entonces puedo llegar a la conclusión de que me voy a llevar a este número en forma exponencial a su forma algebraica para realizar la suma de manera muy sencilla vamos a hacer eso en un primer paso entonces tenemos raíz de 2 por e elevado a pi cuartos de i si lo llevamos a su forma binómica entonces hay que calcular el módulo que es raíz de 2 por el coseno de pi cuartos pi cuartos recuerden que es 45 grados lo queremos ver así y esto nos va a dar como resultado 1 y b en lugar de utilizar coseno vamos a utilizar seno que para el caso de 45 grados pues seno y coseno coinciden entonces no hay ningún problema de hecho aquí les puse uno realizado con radianes y uno realizado con grados nada más para denotar que ustedes pueden trabajar con lo que ustedes quieran solamente recordar que si estamos en forma exponencial pues aquí siempre tiene que tener un ángulo en radianes y entonces partimos de un ángulo que era 45 grados sabemos entonces que tenemos que quedarnos en el primer cuadrante y hay que verificar entonces que lo que aquí obtenemos pues son coordenadas que van a estar en el primer cuadrante entonces 1 más i es la conversión de este número a su forma binómica sustituimos y ya que hacemos la sustitución pues podemos realizar la suma del numerador de manera muy sencilla parte real más parte real parte imaginaria más parte imaginaria 3 más 1 es 4 menos 5 más 1 puede ser igual a menos 4i y ahora aquí tenemos un cociente un cociente en el cual nosotros podríamos tener la conclusión de que bueno el cociente se realiza de manera más sencilla en su forma polar vamos a llevarnos este número a forma polar lo podemos hacer así o alguien también podría sugerir bueno este número 2is de 180 grados lo podemos convertir de manera directa a su forma binómica y este número pues tiene la propiedad de que es un número que solamente tiene parte real 180 grados ya hemos comentado varias veces que estaríamos sobre la parte real sobre la parte negativa del eje real no tiene parte imaginaria entonces de manera directa este 2is de 180 grados lo podemos convertir a un menos 2 entonces quizá como nos va a quedar un número real podría ser conveniente mejor llevarnos esto a forma binómica y ya de manera muy sencilla realizamos aquí el cociente 4 entre menos 2 va a ser menos 2 y menos 4 entre menos 2 va a ser 2 y ya llegamos al número complejo a un único número complejo podemos hacer así o pudimos haber hecho llegado a la conclusión de mejor llevarnos esto a forma a forma polar les repito que el camino no es único prácticamente hay una infinidad de caminos que nos van a llevar a la misma solución entonces ahora queremos despejar a z antes de despejar a z como al final lo vamos a elevar a cierto exponente pues puede ser conveniente llevarnos este a forma polar que es la conversión que les estoy planteando aquí entonces para el módulo sería menos 2 al cuadrado que es 4 más 2 al cuadrado que también es 4 nos quedaría raíz de 8 este raíz de 8 bien lo podríamos escribir de manera más más simplificada pero lo que yo les sugiero es vamos a dejarlo así porque después cuando estamos elevando a ciertos exponentes mejor hasta el final es cuando vamos a buscar las simplificaciones necesarias tangente de teta entonces va a ser igual a b sobre a b en este caso vale 2 y a vale menos 2 tenemos una buscar un ángulo cuya tangente sea igual a menos 1 ahora tenemos una parte real negativa y una parte imaginaria positiva estamos en el segundo cuadrante entonces buscamos un ángulo entre 90 y 180 grados y que sea uno que comparte una tangente con un ángulo de 45 grados entonces ese ángulo pues tiene que ser 135 grados la conversión entonces de este número a forma polar es raíz de 8 si es de 135 grados hacemos la sustitución y nos va a quedar que z elevando a potencia de un cuarto es igual a raíz de 8 si es de 135 y lo que sigue pues es elevar todo a una potencia de 4 para deshacernos de este exponente de z al elevar todo a una potencia de 4 nos deshacemos de este un cuarto y vamos a tener que elevar este número a una potencia de 4 y ahora vamos a calcular raíces simplemente vamos a elevarlo a una potencia de 4 utilizando el teorema que ya hemos comentado en varios ejercicios y este teorema lo que nos dice es que vamos a elevar esa potencia al número raíz de 8 o el módulo y vamos a multiplicar por 4 el argumento raíz de 8 lo podemos ver como 8 elevado a un medio y después elevado al cuadrado nos quedaría 8 al cuadrado que son 64 de ahí la conveniencia quizá de no haber simplificado raíz de 8 para que esta operación se realice de manera más sencilla después viene 4 por 135 grados que sería 540 grados ángulo mayor de 360 grados pues ya sabemos que le tenemos que restar 360 grados tantas veces como sea necesario para que nos quede un ángulo entre 0 y 360 grados basta una vez que le restemos para que lleguemos a un ángulo que es igual a 180 grados y entonces esta ya sería la respuesta del problema entonces vamos a seguir haciendo ejercicios estando en la sesión de Zoom y seguramente les voy a compartir otro video con más ejercicios de este tipo en la sesión